Mira wey, si te pones a ver el Stock to Flow, vas a ver que para este año que viene, el 24 de abril, es el momento que va a empezar a subir un chingos el Bitcoin wey, y de aquí para un año y medio para adelante wey, vas a ver una subida fuerte.